Música Terminando de desayunarme para ir a votar Música Hoy voy a votar por primera vez Bueno, en general, ¿tú habías votado ya en República Dominicana o no? Sí, ¿tú no has votado allá? En ningún lado Yo soy por primera vez En todos los lados Pero a nosotros nos llegó esto, déjame tapar la dirección Y podíamos votar como temprano, pero uno no sabía Por no ver noticias, no leer Por no leer Pero hoy es noviembre 3 Hoy es el último día que se vota, ¿verdad? Sí Claro, pero uno dejó otro para último El dominicano deja todo para último Entonces, aquí vamos a votar Es aquí mismo, cerca Por la casa Pero uno está hasta combinado Me faltan las trenzas Y nada Y nada Música Ay, 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 miren las líneas Pero se está moviendo rápido Ahí está la fila Ahí está la fila Distanciamiento social El boletrero No esperen una línea para entregar su paleta de votos Oh, sí, ya tú la tienes ¿Cómo te la traes? ¿Cómo te la traes? El distanciamiento Termina Te dan tu sticker Y en los Estados Unidos Ah, nos regalaron un lapicero Sí, y con eso filmamos Miren, es como una bolita touch Ah, sí Con eso se filmamos Y también se escribe Y llenamos la bolita Miren, amor Miren, vamos a ver Vamos a ver si hay un cambio en este país Vamos a ver Aunque este país está muy bien O sea, para comparar con el de nosotras Sí Está muy bien Pero no, no Hay muchas cosas que están pasando Sí, la verdad Sí Necesitamos el voto de los hispanos A echar la voz por los hispanos Esto es así Se necesita un cambio Ahora, yo no voy a cosas ¿Cómo que se llama? ¿Alessandra? La latina Sí, la boricua Yo quería votar por ella Pero yo no vi el nombre de ella Ay, es que yo no sé de eso Yo sé que yo voté todo demócrata Sí Han Solo Pues ya Y ahora vamos para casa normal Porque era aquí mismo, cerca Pero eso no fue ni cinco minutos No Eso fue de una vez Así que salgan y bosten Salgan a votar Si esto sale antes de Eso Ya votarán La votamos Sí, una vez Dime La falta del cambio Ya estoy a la casa Oye, hoy hace un frío Bueno, ayer yo salí, hacía más frío que hoy Pero hoy hace mucho frío Y el sticker se me voló Se me fue volando Y yo ni cuenta me di Porque el code parece que no se le pegó bien Y esto es lo único que me queda De que voté por primera vez Ya no había votado ni en República Dominicana Porque yo me fui de ahí siendo menor de edad Y ahora soy mayor de edad Y estoy en otro país Y soy ciudadana Hay que ser ciudadana Para poder votar Aunque tú seas mayor de edad Y esto es lo único que me queda De recuerdo El lapicero Y miren qué chulo O sea, con esto Ellos me pusieron a firmar Y el lapicero es mío O sea, yo no tuve que tocar el lapicero de nadie más El bolígrafo de nadie más Con eso yo firmé Porque era como una pantalla Touch Fua, fue mi nombre Mi firma Bla, 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 bla Y aquí saca la punta A ver que se vea Chévere, eh La tecnología está avanzando Y nada, esto fue mi experiencia Votando por primera vez No pude grabar mucho ahí Porque yo supongo que el voto es Esto es algo que se tiene que saber Eso es obvio Que no se puede grabar Porque el voto es algo privado Y... Pero yo me puse de freca Y grabé un ching Diana, fue en tu auditorio En tu escuela Fue en el auditorio Y fue súper rápido Y nada Suscríbanse Dele like este video Si me gustó Mi experiencia Votando por primera vez Aunque yo no grabé mucho Pero bueno Aquí no hay que teñirse el dedo ¿Verdad? No No hay que teñirse el dedo Ese Es con boleta, ¿no? Sí La boleta la escanearon Una máquina, ¿verdad? No lo dije La escaneó una máquina Y fue Después que yo llené Todo lo que tenía que llenar Una máquina la escaneó Y ya Y me dieron un sticker Que fue el que me pedí ahí Y se me fue Se me voló Y ya Se me voló 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 ¿Qué es eso? Es una canción Ajá La saqué de ahí De tu sticker Y bueno Nos vemos en un próximo video Bye Bye